Les quiero hacer una pregunta y quiero que sean muy honestos. ¿Cuántos de ustedes se la han guerreado, luchado, buscando el pase perfecto para poder meter un gol sufrido, de repente lo logran y pasa esto? El desgraciado Kick-Off Glitch. Hoy les voy a enseñar cómo detener esa mierda. Ahora, esto que les voy a enseñar es fácil de hacer, pero les va a tomar un tiempo acostumbrarse a hacerlo. Como pueden ver, aquí acabamos de meter gol, esto es en Food Champions, y acabo de meter gol con Ferland Mendy. Y aquí mi oponente va a intentar de hacer el Kick-Off Glitch. Ven que se pasa mi primera y segunda raya y ahí mismo hundo presión de equipo. Cuando quito el balón, quito presión de equipo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí le acaba de meter el tercer gol a este mismo oponente, vuelve a intentar el Kick-Off Glitch, vuelvo y hundo presión de equipo. Y quiero que vean lo que pasa aquí. Si ven que mi jugador mete el pie donde yo no hunda presión de equipo, ese empapé simplemente sigue derecho y me termina metiendo el gol. Y apenas quitamos el balón, apagamos presión de equipo. Entonces, por eso les digo que de pronto les cuesta un poco acostumbrarse. O sea, uno tiene que estar muy pendiente de activarlo y desactivarlo. ¿Sí me entienden? Porque si ustedes simplemente lo dejan activado y se les olvida desactivarlo, sus jugadores se van a fatigar de inmediato porque están presionando todo el tiempo. Esto es solamente pausarlo muy esporádicamente o si están perdiendo el partido en el minuto 75, dejen esa vaina prendida. Pero esto, durante el partido, sirve mucho para que sus defensas, sus volantes, hasta sus delanteros se vuelvan más agresivos a la hora de quitar el balón. Aquí, arrancando el segundo tiempo, el mismo oponente va a intentar otra vez, esta vez sea por el otro lado. Vean que no lo activo de una, pero cuando yo ya veo que se me está acercando, ahí mismo lo activo. Y pueden ver que, sí, se pasan mis defensas, pero vean esto. De una, mi defensa va a quitar el balón. Si ustedes no activan la presión en ese momento, créanme que se va a ir de largo. Aquí tenemos otro ejemplo, vuelvo y lo activo. Este era un jugador que utilizaba mucha posesión. Esto no es el kickoff, pero también sirve para contrajugadores que tocan mucho el balón en el área de uno. Ahí vuelvo y lo activo. Como pueden ver, lo había apagado, lo prendí, lo apagué, vuelvo y lo prendo y quito el balón. Pero vean ahí que me confundo. Entonces, por eso les digo que puede ser un poco confuso a la hora de activar y desactivar. Lo ponen aquí, lento, y él espera, y yo espero. Y vean, por ejemplo, aquí puse cámara lenta para que vean que si uno no lo activa, los jugadores no hacen eso que acaba de hacer Roberto Carlos. Los jugadores son mucho más pasivos. Otro ejemplo, este mismo oponente tocaba muy lento. Miren, toca, amaga, vuelve y le reconoce. Uno siente que los jugadores no están actuando como uno quiere que actúen. Uno tiene que activarlo y de una, vean que interceptamos balones, despejamos y ahí mismo lo apago. Entonces, esto es algo que yo estuve usando en esta FUT Champions. Una gran mayoría de personas intentaron este kickoff glitch contra mí y esta fue la táctica que usé y me funcionó. Ahora les digo, no se trata de activarlo antes de que ellos pateen el balón. O sea, no se trata de que metieron el gol y ahí mismo activan presión de equipo. ¿Por qué? Porque cuando él arranque con el kickoff glitch, todo el equipo va a empujar y le van a abrir espacios. Ustedes tienen que, cuando ustedes vean que él más o menos está haciendo el kickoff glitch, porque yo siempre sigo con el delantero. O sea, yo siempre tengo el delantero seleccionado, hace el pase el hombre y arranca a correr y yo lo sigo con el delantero. Pero cuando yo veo que mi oponente va derecho a tratar de hacer el kickoff glitch, ahí mismo activo la presión del equipo. Y eso lo que hace es que me permite continuar persiguiendo con mi delantero, pero mis defensas y mis volantes se van a volver más agresivos a la hora de quitar el balón. Cuando él trate de pasar por el lado de los jugadores, como lo hacen la mayoría de personas que utilizan el kickoff glitch, ellos van a meter el pie. Así ustedes lo tengan seleccionado o no, ellos van a meter el pie. Créanme. Ahora, no funciona 100% de veces. Hay oponentes que son muy buenos y van a lograr pasar. Si ustedes tienen una conexión de una barra roja, como la que tuve yo en muchos partidos de esta FUT Champions, también les va a costar. Pero esto es algo que, si lo tengo que poner estadísticamente, de 10 veces me funcionó 8-9. O sea, muy efectivo cuando yo lo usé. Sé que muchos de ustedes me van a preguntar, ah, pero ¿cómo hago para activar la presión del equipo? Muy fácil. Este es el control. Sí, ok, ustedes lo sostienen así. Pero les voy a mostrar aquí como si ustedes lo estuvieran sosteniendo. Van a hundir la flechita de abajo y después van a hundir la flecha de la izquierda. ¿Sí me entienden? Para acá es la de activar, sobrecargar el balón. Esa no es la que queremos activar. Es la de acá, la de presión del equipo. Entonces, cuando estamos jugando, estamos persiguiendo al oponente. Sí o qué, ta, 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 estamos persiguiéndolo. Y después, cuando vemos que nos está pasando, vamos a hundir para abajo y para la izquierda. Para abajo y para la izquierda. Eso es lo que vamos a hundir. Persiguiendo, persiguiendo, para abajo y para la izquierda. Se activa presión del equipo cuando roben el balón y tengan oportunidad para abajo y para la izquierda para desactivar. Se activa de la misma forma que se desactiva. No se les olvide desactivar porque se les va a cansar los jugadores y ahí sí que llórela. O sea, en el minuto 70, en el minuto 60, 70, van a estar muertos todos. Y bueno, tenemos otro tutorial de bases imparables que se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y se lo vean. Les va a ayudar muchísimo a la hora de atacar. Mañana vamos a sacar un tutorial de cómo atacar mejor. Algo que les va a funcionar muchísimo. Para las personas que me están preguntando ¿Qué pasó con sobrecargar el balón? Les dejo aquí otro video que les habla exactamente de sobrecargar el balón. De qué es lo diferente. O sea, por qué no les está funcionando. Ahí se los voy a dejar porque muchas personas aún lo están usando y no es recomendable. Si tienen pack de iconos asegurados y están jugando en Xbox y quieren que yo los abra, déjenmelo en los comentarios o escribanme por Twitter que ahí hacemos un directo. A propósito, síganme en redes sociales para tener un contacto más tú a tú conmigo. Suscríbanse, prendan la campanita porque no se van a querer perder el tutorial de mañana. ¿Listo? Gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.